Hola, ¿qué tal? Sin vocecitas impertinentes, hablemos los adul... ¡Se me callan, hijos de p***! Ahora sí, les decía, el quinto poder, ¿saben lo que es? Goglenlo, solo les diré que es el que pueden poseer los medios de comunicación. Y está bien tener voces poderosas en los medios, gracias a esos potentes discursos, la conciencia popular se mantiene alerta. Sucede que también es habitual que el poder provoque demencia. Cuando los opinólogos se creen todas sus palabras y ya ni las pasan por el filtro de la verdad o mínimo del sentir popular, es cuando todos corremos un grave riesgo. Las primeras señales de la soberbia son fáciles de detectar. Empiezan silenciando en Twitter a todos los que no estén de acuerdo con sus opiniones. Después dicen cosas como, es imposible dialogar contigo. Cuando lo único que quieren es que escuche su monólogo de verdad absoluta, palabra del señor. Luego irán a un evento público y se atreverán a callar con un tronido de dedos o a manotazos a las que osen interrumpir su dinámica de poder. Porque aquí yo soy la reina y a quien no le guste que le corten la cabeza. Amigos y amigas, nuestra labor como público conocedor es dar un jalón de orejas a esos opinólogos que se sientan en el trono del quinto poder y olvidan que todo se trata de una oportunidad para hablar por los demás, por los que no tienen una voz. Al final del día, el que silencie en Twitter pronto lo hará desde la presidencia. ¡Gracias!